¡Hola heros de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos en Irule Warriors y os recuerdo que estamos haciendo el modo leyenda, pero no el modo normal, sino un DLC que salió hace nada, que nos da 5 nuevos escenarios. Y bueno, pues este DLC es el Master Quest. Nos tocaría este escenario, la invasión de Irule no nos sale como nuevo porque hubo un error en la grabación y por lo tanto me toca repetirlo, pero bueno, en el episodio anterior hicimos el volcán de Eldin, el dragón de la cueva, así que ahora nos toca el que viene justo al lado, que como os decía es la invasión de Irule, y podemos escoger al invocante o a Volga. Yo voy a escoger en esta ocasión el invocante, que es el que había cogido inicialmente, y así vamos viéndolos todos poquito a poco. Pequeña narración. Siya y Wizzro en la cabeza de su ejército, siya lanzó la invasión de Irule. En el camino, Wizzro ofrecó algún consejo. Él dijo que su primer prioridad debería ser la erradición de Irule de Irule. Las heridas de Irule de Irule fueron conocidas para dar ayuda y la ayuda a sus propios guerrillas. Siya y sus fuerzas, siya consideró Wizzro's counsel y comanda a sus troops para empezar a cazar los heridos. Muchos heridos fueron capturados por Irule, pero algunos eludieron su grasp. No conozco a Sia, una mujer misteriosa trabajaba con los Gorons para proteger a las ferias. En vez de despedir a su invasión, Sia despachó a Volga y a Wizzro para capturar a los últimos desplazadores. Y vamos a comenzar la batalla. La verdad es que están bien estos escenarios con la otra cara de la historia, es decir, desde el punto de vista de Sia, que es la que intentaba conquistar Hyrule. Y bueno, aquí estamos, con el invocante. Vamos a ver. Ahí está, un ataque que saca una mano gigante. Y bueno, va lanzando bolas de color púrpura y rayitos de color púrpura. No está mal, tiene un rango de ataque bastante amplio. Y bueno, y este último combo que se monta encima de este espectro púrpura es buenísimo. Y aquí torbellino de bolitas, bueno de colores no, de bolitas púrpura. Pues eso es lo que os comentaba, que tiene un rango de ataque muy amplio. Pero queda un poco disperso. Es tan amplio que va dispersando por ahí los ataques. Mira, 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 mira. Este está muy bien, este me gusta mucho. Bueno, podríamos conquistar este bastión o el otro que vemos a mano derecha. Yo no he venido a este porque nos queda más cerquita. Y también porque está más cerca de la base aliada. Por lo tanto, nos servirá de muralla de control. Por si acaso las tropas enemigas se acercan demasiado. Ahí está, este rayito también está muy bien. Bueno, bastión conquistado. Vamos a esperar a que nos den la siguiente misión. Y aquí la tenemos. Los capitanes Gorón se dirigen hacia el castillo de Irule. Nos salen ahí esos puntitos con esas flechitas que nos indican la trayectoria de los capitanes Gorón. Vamos a ir hacia ellos para interceptarlos. Ahí lo tenemos. Nueva misión intercepta a los capitanes Gorón. Y Lana se ha puesto en marcha también. Bueno, pero ahora mismo Lana no me importa. Vamos a por los capitanes. Aquí, aquí, ¿no? Es tan amplio el rango de ataque de las bolitas estas que atacan por todos lados. Venga, aquí ya le queda poquito a este. Hay que darse prisa para pasar a los siguientes. Ahí está, el rayo púrpura. A ver, vamos a ver. El siguiente, mira. Por arriba nos han aparecido otros dos. Voy a ir primero a por los de abajo. Y a ver si me da tiempo luego de ir a por los de arriba. Que va a estar la cosa complicadilla. Bueno, aquí tenemos a otro más. Mira cómo corre intentando escapar de mí. Ahí le hemos frenado bien con el ataque especial. Y otro menos. Bien, solo nos queda uno aquí abajo. Ey, no, pero aquí no es. Está aquí arriba. Y dos por ahí arriba. Uf, qué justito van a ir los de arriba. Venga, hay que acabar con este rapidito. Ah, no, pero no te vayas para arriba. No me interesa que te vayas tan lejos. Tú me interesa precisamente que avances hacia adelante. Venga, vamos allá. Es que bueno aquí montado encima. De esta especie de renacuajo morado. Bueno, otro capitán Gorón vencido. Ahí recogemos la recompensa. Y, venga, espectro violación. Corre más. Uf, no sé si voy a llegar. No sé si voy a llegar. Están ahí muy juntitos. Y muy cerquita de la base. Mira, ahí veo a uno. Pero este de momento tengo margen de tiempo. Van a su ritmo pero sin pausa. Venga, 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 venga. Y me pongo delante de él y suelto el A. Ahí está. A ver si le lanzo hacia atrás. Bien, bien, bien. Los planes han salido como yo tenía planeado. Y toma ya. Vale, pues ha ido bastante justito. Pero al final he llegado a tiempo. Vamos ahí. Venga, ya no tengo tanta prisa. Porque ya están eliminados los demás. Eso sí, subimos el nivel. Misión completada. Perfecto. Ahí recogemos la bolsita del arma. Y vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente misión que nos encargan ahora? Sí, ya está muy contenta. Ahí riendo. Y Zelda ha aparecido en el campo de batalla. Pero está ahí en ese bastión. Protegida. Con las puertas cerradas. Bueno, su princesa ha olvidado de las hadas. Se edita por ella. Las condiciones para la victoria han cambiado. Mira, rupias, rupias. Debes vencer a Zelda. Y algunos de los bastiones se han abierto. Pues ya, media vuelta. Y bajamos para allá. Uy, mira cuántos enemigos. Vienen todos aquí. En grupito. Pues en grupito se van a sumar a nuestros caos. Mira, mira, mira qué limpieza. Qué limpieza estoy haciendo. Venga. Así me gusta. Terreno despejado. Y ahora vamos a hacer un ataque especial. Ahí los renacuajos saltando en la charca de color morado. Bueno, venza a los capitanes ilianos. Nos ponía por ahí. Bueno, pues tenemos que vencer a unos cuantos capitanes ilianos. Hasta que nos digan basta. Bueno, nos tenemos ahí marcados en el mapa. Con esos puntitos que están ahí parpadeando. Vamos a por ellos. Creo que he ido por el camino largo. Que podía atajar por otro lado. Y Fia, mírala. Estaba ahí tranquilamente en la puerta. Que por cierto, al estar ahí podía habernos echado una mano con los capitanes Gorón. Pero no han movido ni un dedo. A ver, capitanes, capitanes. Ay, tú no eras un capitán. Tú eras un soldado con escudo. A ver, vamos a ver. Ah, vale, por aquí. Estaban pegaditos. Vamos ahí con el ataque de magia. Vamos a ver qué tal es el golpe final del ataque de magia. Y se consume muy rápido. A ver. Y... Lo pongo por aquí. Bueno. Pues la verdad es que... Ha pillado en un ángulo un poquito raro. Y no se ha visto muy bien. Pero era como si surgiera un renacuajo gigante. Tendremos más oportunidades de verlo. Bueno, ya hemos vencido a suficientes capitanes y lianos. Y ahora Impa se ha puesto en marcha. Vamos a por Impa. Mírala, ahí está. Hola, Impa. Aquí estoy yo. Con mi ataque especial. Ey, ey. Uy, que es el combate. Intenta subirle el combate. Cuando te manejo yo, no eres tan cobarde. Mira, hay el capitán poniéndonos en medio. Nada, nada. Que vamos a tener que frenarle el camino. Con otro ataque especial. Ahí estamos. Y... Mírala, como huye. Venga, no te detengas aquí a lanzar bolas. Persigue a Impa. Ahí te tengo. Venga, el punto débil. Y... Vamos a ver el ataque del punto débil. Oh, que bueno. Es muy bueno el ataque del punto débil. Me gusta mucho. Bueno, misión completada. Hemos vencido a Impa. Y mientras nos dan o nos dan la recorrería, la recompensa de Impa, pues, elimina aquí unos cuantos soldadillos. Ah, Impa ya se ha retirado. Así que... Ahí está la bolsita plateada. Uy. Esto es lo que me interesa. Bueno, y el corazón... De refilón. Ahí. Para completar. Bueno, si ya se queja de que los soldados son muy débiles. Y se va. Nos deja aquí... A Volga... Y... Y a mí, el invocante... Solitos. Ahora hay que evitar que la base aliada caiga. La base aliada está perfectamente ahí. No, nadie la molesta. Zelda se ha puesto en marcha. Vale, ya tenemos el bastión donde estaba escondida Zelda abierta. Que debe ser el castillo de Hidule. Y aquí tenemos la presentación de la princesita que entra en combate. Ahí está, invocando su espada mágica de la luz. Y zas. La princesa de Hidule, Zelda. Bueno, nueva misión. Derrota a Zelda. Como no. Impa vuelve a aparecer. Bueno, pero Impa... Ey, Impa no es... No es nuestro problema, entre comillas ahora mismo. Nuestro objetivo es Zelda. Ahí está. En sí, el ataque especial al principio no tiene mucho rango de alcance. Pero la explosión final sí que... Sí que es más... Más contundente. Ahí te tengo el punto débil. Y... Uf, muy lejos. Muy lejos te ha sido. Buah, y no llega el rayo. Vamos, ni de casualidad. La verdad es que la hemos lanzado a la otra punta del escenario. Qué gracia me hacen los renacuajetes estos. Ahí, Zelda con el arco de la luz. Uf, se ha mapillado. Venga, a ver, Zelda. Haznos... Ahí está. Un ataque de estos. Y punto débil. A ver si ahora... No la mando tan lejos. Se queda más cerca. Así está aquí. Y... Y... Toma, ataque. Por cierto, como chilla. Se queja muchísimo, Zelda. Mira, ya está otra vez gritando. Venga. Allá que vengo yo de nuevo. Que ya le queda poquito a la princesa. Y... Con esto ya chimpún. Ya hemos acabado la misión. Y hemos acabado porque han desaparecido los soldados aquí alrededor. De momento no nos han dicho nada de misión cumplida. Ahí está. Misión completada. Y la bolsita plateada... De... Del tesoro que nos ha dejado Zelda. Del material. Y mientras terminan aquí de hablar esta gente... Vamos a ir... Revisando el escenario... Para ver si... Me he dejado alguna bolsita... De material por el camino. Y se han retirado del castillo. Impa. No podemos perder ahora. Rápido. Debemos contraatacar. A las armas. Mis valientes. Pues aquí se queda la cosa. Victoria para el equipo de Sia, Volga y el invocante. Aunque algo me dice que Sia preferiría tener en el equipo a Link. Pero bueno. Dejémosla ahí. Vamos a ver la animación final. La animación victoriosa del invocante. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ay! Babas moradas. Y... Ahí lo tenemos. ¡Qué bueno! ¡A la toma! Manotazo en toda la cámara. Muy buena. Las animaciones de los malos suelen ser mejores que las de los buenos. Bueno. Recompensas. Tiempo. Caos. Y rupias. Corazones. Ahí. Una experiencia plus. Combo 4. Estas son las armas que hemos conseguido. Y los materiales. Ahí. Materiales. Materiales. Que los necesitamos para crear insignias. Bueno. Pues completada esta misión. ¿Vale? Ahora se nos desbloquearía. Esta otra de... ¡Ay! Aquí. Esta. Es la tercera pantalla de este DLC. ¿Vale? Pero la haremos en el próximo episodio. Así que. Héroes de la Trifuerza. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. En el cual utilizaremos ya lo avanzo a Volga. Que es el que nos falta. Así que. ¡Hasta luego!